Me tienes pensando tú y loco, me te le contó Tú es que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son natural o de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bombón, muevese, bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bombón, muevese, bombón Caballero Universal, República Dominicana es la competencia masculina más importante Y esta noche nos acompaña una digna representación de nuestro país Quien será a Venezuela a representar nuestra bandera dominicana Con nosotros, Caballero Universal RD 2022, Fabio Gómez Como todo un rey lo recibimos esta noche con el aplauso de todo el público Que está con nosotros Hay muchas maneras y muchas formas de cómo presentarlo Pero creo que la manera más propicia es diciendo y resaltando lo enfocado Lo disciplinado y sobre todo lo inteligente que es Así que, qué orgullo para todos nosotros recibirlo Pero sobre todo, qué orgullo saber que dentro de él Va a representar a la República Dominicana de manera internacional Así que Fabio, cordialmente y bienvenido Qué gusto tenerte con nosotros esta noche Muchas gracias Adalberto y excelente presentación De verdad de corazón agradezco este espacio que me han brindado esta noche Y estoy aquí para responder cualquier pregunta que desees hacerme Justamente hoy estuve resaltando a través de las redes sociales Qué bonito se siente ver cuando un joven que ya tiene tanto tiempo preparándose Ya llega casi casi el día para partir a Venezuela A gritar a todo pulmón República Dominicana En este largo trayecto Que ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar Para representar a nuestra hermosa media isla En realidad, una de las cosas Porque, como dijimos ya, la trayectoria es bien larga Y gracias a Dios, la comida ¿La comida? Ay, sí O sea, que la parte gastronómica hasta cierto punto se te ha dificultado un poquito Lamentablemente, porque mantener este cuerpo, como comprenderás, no he comido chatarra Ay, ay, ay La alimentación, mira, me gustó Tiene un buen sentido del humor O sea, que eso va a jugar a tu favor Debo No me queda Definitivamente Iba a decir que el dominicano definitivamente es muy estridente Y algo que lo caracteriza Aparte de las hermosas playas Aparte de la muy buena gastronomía que nos gastamos Es justamente ese sentido del humor Y es algo que va a tu favor ¿Qué más, aparte de eso, tienes tú para representar a la República Dominicana? Pues para mi pedacito de tierra, como llamo mucho, mi quisqueya bella Yo tengo mucha determinación Determinación que vengo ya trabajando de hace unos buenos años atrás Y creo que con esta gran determinación que llevo Para Venezuela Representaré en muy alto mi país República Dominicana ¿Sabes que los concursos de belleza en los últimos años Han cambiado de una forma increíble De manera considerable Ya los estereotipos han ido cambiando Incluso ya vemos no solamente la parte femenina Sino también masculina Donde la parte física quizás ya no juega un papel tan importante Sino la parte intelectual Ya vemos, evidentemente, que posees un cuerpazo De hecho, invito a todo el público que lo siga a través de las redes sociales ¿Cómo te estás preparando de manera intelectual? ¿Qué estás haciendo? Actualmente ya tenemos varios cursos hechos Preparación Tanto pasarela, proyección, fotopose Hay también preguntas y respuestas Careo Toda esa preparación Me han dado un plus para estar donde estoy actualmente Que a la hora de yo ir a Venezuela Estoy seguro que esos pequeños, digamos, como certámenes O mejor dicho, este gran certamen al que yo voy Yo sé que la preparación que yo tengo no es de ahora Y no es solamente el ahora Lo que yo he hecho ahora Sino todo lo que he hecho durante todo este proyecto Que no es pequeño Y es algo que yo voy a representar No solamente mi país Sino todo un equipo Que ha estado conmigo durante todo este proyecto Mencionas la preparación Y para mí es vital No solamente para un certamen de belleza Sino para todo en la vida Y debo de aprovechar el momento Para felicitar a una persona que admiro y respeto muchísimo Y quiero sobre todo a Samuel Que durante todo este transcurso Ha estado ahí contigo Samuel, señores, es fuerte Es fuerte Pero gracias a eso Tiene un sinnúmero de reconocimientos Y de premiaciones importantes En la parte de concursos de belleza ¿Qué es lo más difícil en el proceso de preparación? Lo que se te ha hecho más complicado Obviando por completo la parte gastronómica Gastronómica, correcto Mira, pues no es fácil Cuando eres una persona ya desarrollada Y que tienes tu ámbito Vamos a poner tu círculo un poco cerrado Que en este tipo de trabajo Incluirte como a otra persona Que te incluya a otra persona Entonces, Samuel es una persona Muy, muy trabajadora Muy entregada Muy devota a lo que él hace Entonces ¿Cuántos gelones de oreja van? En lo que va ya No, pedimos la cuenta El año pasado pedimos la cuenta Pero gracias a eso estamos aquí Estamos trabajando fuertemente Y como te había mencionado Una de las cosas que más yo he admirado de él Es la disposición Y todo lo que él ha entregado En base a todo lo que hemos hecho Ha sido algo obviamente en común Nosotros hemos trabajado Y yo como persona Me he abierto mucho más He aprendido a aceptar Como quien dice Tú sabes que a veces es un poco incómodo A la hora de tu... No, todo el mundo está preparado Para recibir sugerencias Y yo doy fe y testimonio De la evolución Hay un antes y un después Desde el momento que te pusieron La banda de la vega Al momento que te estoy viendo Ahora mismo Y es increíble el cambio No solamente físico Sino también intelectual Que has venido dando Y que se puede poner Está de manifiesto en este momento Vas a estar en Venezuela Junto a 20 candidatos Que también van a estar De la misma manera que tú Pues peleando de una buena manera Por la codiciada banda Y también corona ¿Qué tienes tú Que te hace diferente al resto? Ahí es donde te vengo mencionando Tengo tres características Que siempre yo he dicho Que van de la mano conmigo Y nunca me abandonan Que son mi lealtad Que cualquier persona Que entra en mi círculo Literalmente es mío Hasta el día También tengo determinación Que nunca la dejo atrás Porque gracias a eso Es que yo estoy Donde estoy ahora Y también Que me ha llevado A decir Yo no me arrepiento Absolutamente de nada De lo que yo he hecho Porque sé que todo lo que he hecho Es con esfuerzo Y por último Algo que me di cuenta Justamente en el certamen Que la disposición Es decir La empatía Perdón La empatía que yo siento Hace los demás Yo me vine a dar cuenta En este concurso Como yo la he desarrollado Yo algo Que yo lo tenía Pero algo que yo He aprendido Y he vivido Y he abrazado En este proceso Es tanto Esas tres características Que te he mencionado Y más la empatía En un momento En estos momentos Tan difíciles Que todos estamos atravesando Es vital ser empático Ponernos en el lugar De los demás Para poder también ayudar A través de esa misma característica Que indiscutiblemente Te caracteriza Todos vemos La parte bonita Las fotos Los videos El proceso de evaluación El proceso de evolución Ahora ¿Qué es la parte No tan bonita Que hay detrás De los concursos De belleza masculinos? Pues La verdad Como te había mencionado Dentro del concurso Yo he vivido Más La parte Trabajosa Porque es un proceso Uno solamente Siempre ve El resultado Que le iba bien Pero hay un proceso Detrás Hay un trabajo Hay millones Y miles De clases Que te dan Que tú tienes que hacer Que tú tienes Y hay una gran disposición Que tú tienes que tener Al final de todo Al final de todo De este camino Tú tienes que aprender Y es un crecimiento Personal Que tú No te imaginas Realmente Es difícil Es difícil Al principio Sí Porque no es algo Que tú estás acostumbrado Y hay muchas cosas Que tú en el momento No las ves Como cuando tu padre Un ejemplo Cuando es chiquito Te llama la atención Y tú te quedas Pero al final Ya cuando tú creces Y maduras Que es lo que me ha pasado En este proceso Te dices Mira Realmente Todo eso que me decían Todo eso que yo he hecho Ha tenido su fruto Ha valido la pena Sí Definitivamente Producción Tiene un reto A través de las redes sociales Se estuvo publicando Una fotografía Y el público A través de la misma plataforma Enviaron muchísimas preguntas Muchísimas preguntas Que posiblemente Pueden realizarse En la noche final En Venezuela Al azar Voy a escoger una Si usted no nos sigue A través de las redes Puede hacerlo En este mismo momento Como Buena Noche TV Y de igual forma Suscribirse a nuestro canal De YouTube Entonces Voy a seleccionar Una de las tantas preguntas Que te enviaron Y tienes que imaginarte Que es la pregunta final De tu certamen Vas a mirar fijamente A tu cámara Todo bien Tranquilo Relajado Y voy a escoger Una de las 33 preguntas Que enviaron Vamos a ver Ok Ahí está A ver Si tuvieras que hacer Una ley Para tu país República Dominicana ¿Cuál sería Y por qué? Una ley Una ley Buenas noches Una ley Para República Dominicana Es Tener Mucho Más empatía Tanto En la política Como en cada ser humano Pues luego Que nosotros Vivimos Una pandemia Creíamos que Tendríamos Mucho Mucho Más Empatía Hacia los demás Y viendo Todo lo que se ha vivido En el mundo Tanto de la guerra Como también En nuestro país Con nuestro Vecino País Haití Ha habido Muchas Indiferencias Y creo que Aplicar un proceso A través de una ley Para que tuvieran Un poco más De empatía Tanto En los ciudadanos Como en los políticos Sería Muy excelente Realmente Muy bien Un aplauso Respondió Respondió bien Fabio Yo sé que vas a representar A la República Dominicana Por todo lo alto Todos cuando vamos A un concurso Vamos con la mentalidad Y el propósito de ganar Ahora bien ¿Cómo te estás preparando Por si no ganas? A mí siempre me han dicho Disfrútate un momento Yo siempre he aprendido A disfrutarme un momento Entonces Lamentablemente Gane o pierda Es una experiencia Inolvidable Algo que yo No voy a poder cambiar En mi vida Y algo que yo sé Que yo voy a dar todo Es representar mi país Por lo alto Y sé que yo Independientemente Gane o pierda Obviamente queremos ganar Pero independientemente Gane o pierda Yo sé que di lo mejor de mí Y eso es algo que Me va a llenar De satisfacción Y sé que Llenará de orgullo A las personas Que estuvieron conmigo En el proceso Y es justamente Lo que te digo Disfrútate el proceso Disfrútate cada instante En Venezuela Son 16 días Donde vas a estar Con el peso del país Pero vas a disfrutar Vas a conocer Nuevas culturas Y a fin de cuentas Es lo más importante Te deseo todo lo bueno Bueno, bonito y positivo Y positivo de la vida Yo sé que vas a traer La corona Así que vamos a agendar No se muevan No se muevan No se muevan No se muevan No se muevan